¿Tienes alguna almita en tu entorno que está en plena adolescencia o quizás adentrándose y acercándose en ella? Bueno, si es así, seguramente habrá alguna persona que te daría casi el pésame y te diría Lo siento, de verdad que lo siento, ¿por qué? Porque todos sabemos que la adolescencia es pleno momento de ebullición, de conflictos, de tensiones, de montaña rusa emocional, de decisiones desacertadas, pero yo no te voy a dar ese pésame, yo te voy a felicitar, de hecho. ¿Por qué? Porque es un momento en el que precisamente es urgente, pero tenemos la posibilidad de poder acompañarles de la mejor manera. Y para eso estoy hoy aquí, para poder ofreceros, como siempre, dinámicas, recursos, información que te ayude a que ese acompañamiento que le estás haciendo en estos momentos a tus hijos, hijas, a lo mejor son alumnos, porque igual eres docente, quien sea, ¿no? Que sea de la mejor manera para prepararles precisamente en esa transición en la que se están olvidando de esa etapa, desidentificando con ese niño, esa niña que venían siendo, y están buscando la identidad como persona que les va a acompañar en su etapa adulta. Y ese momento, por eso estoy dando enhorabuena, es maravilloso para poder ayudarles, para poder impactar positivamente. Y yo sé que cuesta verlo, pero hoy vamos a poder ver concretamente que cuatro claves considero principales, imprescindibles, en las que puedes impactar positivamente, en las que le puedes ayudar a tu adolescente a prepararse en esa etapa. Antes que nada, bienvenidas familias, si no me conoces, soy Raquel Cabello Jimeno, soy autora de la saga Tú creas tu vida. Esto es un entrenamiento de mentalidad, inteligencia emocional, leyes espirituales, manejo de las emociones, de la gestión mental para la infancia y para la adolescencia. También soy mentora de empoderamiento infantil, juvenil y familia, es decir, acompaño, tanto en la infancia y en la adolescencia, para que aprendan a ser prodigios, una palabreja que da nombre precisamente al método que inventé para acompañarles. ¿A qué? A que aprendan a ser de una manera consciente, protagonistas, directores y guionistas de su propia vida. Y también familiar, porque también os acompaño a vosotros, padres, madres, de cómo poder acompañarles de la mejor manera, para que tengan habilidades para la vida, para que estén preparados y que estén preparadas. Si no tienes hijos todavía en la adolescencia y son todavía más pequeños, quédate, porque estas cuatro claves aún estás a tiempo y sirven para todas las edades. La cuestión es que en la adolescencia es como más urgente, lo vemos como lo necesito ya. Y es verdad, porque van creciendo a una velocidad imparable, entonces lo vemos como muchísimo más necesario. Por eso, tenga la edad que tenga, quédate, porque estas cuatro claves te van a ayudar a ver con claridad en qué puedes impactar positivamente en su vida. Empezamos con la primera. Para mí, la primera clave es ayudarles a tener criterio propio, a poder tener un pensamiento individual y que aprendan a cuestionarse cualquier situación, cualquier hecho que presencie el no, o cualquier información que les llegue, o incluso imágenes gráficas. ¿De qué manera les podemos ayudar? En la era de la sobreinformación. Están saturadísimos, ¿verdad? Igual que nosotros, les está impactando información por todas partes. Es crucial que aprendan a diferenciar cuál puede tener sentido y cuál no. Incluso, imaginados, dentro de la época de la inteligencia artificial, en la que, seguro habéis podido comprobar, cómo se pueden generar imágenes de manera artificial, ¿hasta qué punto van a necesitar tener desarrollado ese criterio propio? Para poder fiarse de la información que están viendo, que están leyendo, que están escuchando. Todo eso es clave. Entonces, ¿de qué manera les podemos enseñar? Les podemos ayudar. La primera manera es nosotros, como siempre con el ejemplo, cuestionando todo. Pero aquí hay una parte muy importante. Como madre, como padre, te tienes que dejar cuestionar también lo que tú le cuentas a tus hijos. Sobre todo cuando están en la adolescencia, lo que ocurre es que se abren al mundo externo, digamos, de fuera de la familia. Entonces, empiezan a descubrir que esas verdades como templos que les hemos estado contando durante toda su infancia, pues no siempre es así. Y comienzan a haber otras posibles opciones, otras situaciones diferentes a las que les hemos estado ofreciendo. Entonces, por eso tenemos que dejarnos cuestionar, que nos cuestionen. Porque no podemos pretender que después tengan esa capacidad de discernir la realidad de lo que puede ser una interpretación si nosotros no dejamos que nos cuestionen. Si queremos que acepten absolutamente todo lo que les decimos, pues eso, como si fuesen verdades como templos. No les va a llegar de repente, de manera innata, ese criterio propio. Van a necesitar haberlo entrenado y que se haya convertido en un hábito de manera casi natural. Les saldrá de manera automática. Entonces, la primera parte para ayudarles en este sentido es, vamos a dejar que nos cuestionen. Y para eso necesitamos nuestro propio trabajo personal también. De no llevárnoslo al terreno de lo particular, de creer que es que me está faltando respeto o que me está cuestionando y entonces ya no tengo el valor que yo creía que tenía para él o para ella. Hay que desapegarnos de eso. La segunda parte, cómo podemos ayudarles para que tengan criterio propio es, en su presencia, nosotros también cuestionar todo y ayudarles mediante preguntas, con el uso de las preguntas, que esto os he ido explicando muchas veces, que tenemos que aprovechar el poder de las preguntas. Son maravillosas para ayudarles a que reflexionen, a cuestionar lo que ven, lo que leen, lo que escuchan. Y, bueno, por cierto, si no has visto algunos vídeos míos, te recomiendo, cuando dejes de ver este vídeo, si no estás en mi canal de YouTube, que te vayas a mi canal de YouTube y ahí podrás ver, hay cientos de vídeos, cientos de vídeos relacionados con este acompañamiento a tus hijos y a su propio crecimiento interno. Entonces, ¿de qué manera? Yo os voy a poner un par de ejemplos que trabajo yo particularmente, tanto con niños, con niñas como con adolescentes. De hecho, en el primer tomo de la saga Tú creas tu vida, en las primeras páginas ya, lo primero que se encuentran, entre otras actividades, es esta imagen. Esta imagen en la que la primera parte que se ve, bueno, pues parece dar la sensación que es una leona que ha cazado, como un cachorrito. Y al darle la vuelta a la imagen es cuando se descubre que realmente es su propio cachorro y lo está transportando. Hay que darle la vuelta. Pero esto hay que entrenarlo. Tienen que tener esa capacidad de automáticamente cuando vean algo, cuando presencien, escuchen, lean, etc., tengan como de manera automática el, bueno, no tengo por qué dar por hecho que lo que estoy pensando la primera vez, lo que estoy interpretando es así. Y eso es un enorme favor que les vamos a hacer si tienen esa capacidad. ¿No te habría gustado a ti haberlo entrenado desde la infancia? Si piensas que me habría podido ahorrar a mí cuánto sufrimiento muchas veces de la película que nos hemos montado a nivel interno, a nivel de diálogo interno, sobre algo que he presenciado y sin embargo no era así. Pero en ese momento yo creí que sí. Otra de las maneras es con esta ilustración. Dentro de esta ilustración que se ve que hay un incendio, bueno, esto tiene sentido en otro momento para trabajar otra situación, como es la ley de atracción, la ley de la cámara, les explico yo. Bueno, en este incendio, en esta imagen, les dejo un rato que la vean y después les pregunto si están los bomberos, si han llegado los bomberos a esa escena donde hay un incendio. La verdad que la inmensa mayoría, yo diría que un 99%, porque tanto en sesiones privadas como en sesiones grupales de mentoría, como cuando me envían las respuestas de estas cuestiones, de estas actividades por email, el 99% la respuesta es que no, que no están los bomberos. Pero ¿cómo podemos saber específicamente que no están los bomberos? Que no los veamos aquí en primera línea no quiere decir que quizás acaban de llegar por la parte trasera y no lo estamos viendo. Este simple ejercicio ya les estamos ayudando a que empiecen a cuestionarse que quizás hay algo que no están viendo. Entonces, el ver más allá de lo evidente es una parte importantísima. Me encantará saber en los comentarios que me vayáis diciendo si también consideras esto importante para que esté preparado para la vida, que le vaya a aportar un bienestar a su proceso de crecimiento o no. Si para ti es importante que tengan criterio propio hoy en día o no. Vamos con la segunda parte. La segunda parte es ayudarles en su gestión mental. ¿A qué me refiero con gestión mental? Lo he dividido en dos partes muy importantes. La primera, que entiendan cómo funciona su cerebro. No solo el suyo, el de todos, pero vamos a llevarlo a su propio terreno. Que entiendan que su cerebro lo que quiere es que sobreviva. Y lo que quiere es que no se enfrente a ningún cambio que la mente va a percibir como peligro. Pero como un peligro increíble, horroroso. De tal manera que va a evitar cualquier cambio. Aunque ese cambio sea justo lo que necesite para conseguir aquello que se ha propuesto. Aquello que quiere lograr. Una vez que entienden cómo funciona el cerebro, van a ser capaces, con nuestra ayuda, por supuesto, de saber diferenciar aquellos pensamientos que a mí me ayudan a conseguir aquello que quiero, de, por otra parte, saber utilizar la mente. O sea, perdón, de aquellos pensamientos que sí que me pueden ayudar. Y de ahí se puede discernir y decir, vale, a esto sí que le voy a prestar atención y a estos me voy a alejar de darles energía. Porque precisamente es lo que más va a crecer. Por otra parte, saber identificar qué es lo que depende de mi ámbito de influencia y de lo que está fuera de mi ámbito de reacción. Por ejemplo, las decisiones de los demás, las opiniones, los comportamientos de los demás, no dependen de ellos. Hay que dejarlo fuera y centrarse exclusivamente en lo que sí que depende de cada uno de ellos. Otro enorme favor que les podemos hacer. Por otra parte, si saben que su mente va a huir, a evitar todo lo que sea salir de su zona de confort, otro gran recurso es, vamos a ayudarles a que se pongan incómodos continuamente. De manera que, en su incomodidad, la mente llega a encontrarse cómodo. ¿Por qué? Porque continuamente están buscando salir de su zona de confort. Y esto se puede hacer de diferentes maneras. Mirad, en la última sesión de mentoría que tuve con los adolescentes en concreto, el domingo pasado, porque siempre tenemos un plan de acción para que implementen entre sesión y sesión que lo lleven como un hábito a su vida. Y estuvimos hablando y trabajando precisamente este concepto de entrar en la comodidad dentro de la incomodidad. ¿Y qué les propuse? Y me están compartiendo por el grupo de WhatsApp que ya lo están haciendo y cómo lo están experimentando. La ducha de agua fría. Que esa ducha que se dan... Nos reíamos porque dijeron, esa ducha diaria y algunos ponían cara y digo, bueno, diaria o como sea, lo ideal sería que fuese diaria, ¿no? Pero bueno, que cada vez que se duchen, se duchen con agua helada. Directamente, esto es un ejercicio que hace que a nuestra mente se vaya acostumbrando a la incomodidad. Es decir, yo soy capaz de gestionar esa evitación que tiene mi mente como parte de mi supervivencia, de evitar cualquier cambio, no quiere que me incomode, no quiere que me ponga debajo de la ducha de agua fría. Pero soy capaz de adentrarme en ese agua. Y estuvimos explicando los pasos y todos los beneficios que tiene, incluso a nivel físico, a nivel de salud. Pero además, yo quería incidir a nivel mental. Entonces, esta primera parte dentro de la gestión mental, fijaos todo lo que influye, ¿no? Y cómo les podemos ayudar. En pequeños gestos. Como segunda parte, dentro de la gestión mental, tener un diálogo interno positivo. Esto sabemos hasta la saciedad, y bueno, de aquí os he hablado en muchísimas otras ocasiones, ¿no? Cómo nos puede influir, hasta qué punto, lo que nos estamos contando. Porque de ahí, en ese círculo mágico que os he ido también explicando en otras ocasiones, y que trabajo con mis alumnos y alumnas de la escuela, y también en los libros o en sesiones individuales, dentro de ese círculo mágico, lo que antecede a las decisiones son nuestras emociones. Y adivináis de dónde vienen nuestras emociones. Vienen precedidas de lo que te estás contando en ese momento. Pues en el caso de nuestros hijos ocurre lo mismo. Vamos a ayudarles a que entiendan cómo funciona este círculo mágico. Cómo tener un diálogo interno positivo. El que se estén contando, sí, a nivel de creencias y de lo que se cuentan, sí que puedo, soy capaz, soy merecedor, soy suficiente, soy completo o completa. Soy imperfectamente perfecto o imperfectamente perfecta. Todo eso les va a incidir de una manera impresionante en cómo va a ser su caminar por esta vida. Cómo se están preparando para la vida. Porque realmente va a ser en el proceso donde está la clave. En el proceso que están llevando para conseguir aquello que quieran. ¿De acuerdo? Vamos a por la tercera porque, claro, cada uno de estos puntos nos lleva a... Bueno, podría estar horas hablando de solamente cada uno de estos. De hecho, formaciones que tengo para vosotros, madres y padres. O de hecho, esto es como un hiper, hiper resumen de seis meses, por ejemplo, de acompañamiento que tengo con ellos. Con niños, con niñas, con adolescentes, en las sesiones de mentoría. Así que hoy tengo que hacer un resumen, pero me parece tan importante que tengas claridad con esto, que no quiero alargarme y quiero nombrar los cuatro. Así que vamos con el tercero. El tercero es la inteligencia emocional. Somos seres, además de seres físicos, somos seres emocionales, somos seres espirituales, somos seres mentales, ¿verdad? Y por eso hasta ahora he estado trabajando esta mentalidad, como te decía, pero ahora llegamos al mundo de las emociones. Entonces, no les va a servir a ellos de nada que sepan gestionar sus pensamientos, a cuáles atender, a cuáles no, cuáles evitar, cuáles acoger, no les va a servir de nada si luego no tienen esa inteligencia emocional de saber qué están sintiendo, identificarlo, acogerlo, saber cómo transitar esa emoción, reconocer las emociones en los demás, a nivel de relaciones sociales, no les va a servir de nada. Así que así de importante es la inteligencia emocional de nuestros hijos y de nuestras hijas. Imaginaos en la adolescencia que estamos hablando, en concreto, hoy más específicamente, de la adolescencia. Están en una montaña rusa constante de emociones, ¿verdad? Precedidas, muchas de ellas, por estas interpretaciones que os estaba comentando antes. A lo mejor vienen del instituto y te cuentan algo que ha sucedido. Vamos primero a ayudarles con preguntas. ¿Cómo sabe específicamente que eso que le han contado es verdad, no es verdad, es la realidad? O sea, quizás es la verdad para otra persona, pero a lo mejor no para ti, ayudar en ese sentido. Pero bueno, o de estímulos ajenos, es decir, externos, o de estímulos internos, de ese diálogo que acabamos de hablar, que tienen internamente, ¡bum!, les llega esa emoción. Cuando llega la emoción hay que atenderla, hay que validarla, tenemos que acompañar a que validemos, a que demos por válida esa emoción, sea la que sea. Sé que la rabia suele estar muy presente en la adolescencia y sé que nos incomoda enormemente y sé que nos lo llevamos a... Me está faltando el respeto, se me está subiendo, lo hace para ir a hacerme donde más daño puede, porque sabe donde me duele. Y lo sé, sé, porque yo también, yo soy madre y mi hija mayor tiene 22 años, pasó en la adolescencia y todos los adolescentes tienen esas montañas rusas emocionales, esos altibajos, ¿verdad? Y en ese momento además yo era una madre dormida, como digo, no tenía para nada la formación que tengo hoy en día, en el acompañamiento de niños, de niñas, familiar, en la inteligencia emocional. Entonces, imaginaos cómo os puedo llegar a entender. Y yo sé que nos llevamos a ese terreno personal y que sufrimos. También muchas veces están en ese bajón de tristeza profunda. Quizás han tenido su primera ruptura o desengaño a nivel sentimental con alguna pareja y ahí la verdad que sientes una gran frustración, una gran impotencia, porque no sabes qué hacer. En este sentido, lo primero que os diría es, vamos, tenemos que quitar la mente racional de las emociones. Cuando decimos, suena muy fácil, no hay que validarles la emoción, seguramente lo has oído. Tenemos que validar, sé que suena como muy idílico y que luego hay que llevarlo al terreno, pero para eso se necesita, yo aquí te puedo dar como pequeños recursos, como estoy haciendo, pero se necesita, imaginaos si se necesita, que de hecho, bueno, por si no lo sabes, precisamente este lunes comenzamos un pack de cuatro masterclass que cada una va a durar entre dos y tres horas, la primera tuvimos casi cerca de tres horas, para aprender inteligencia emocional aplicada a la crianza, cómo acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas en sus emociones. Entonces, aunque empezó el lunes, como te digo, la primera masterclass, como está grabada, yo envío las grabaciones, si te interesa, escríbeme o ves a mi perfil, ves a mi página web, que se llama, igual que yo, raquelcabellogimeno.com, y ahí todavía te puedes inscribir, recibir la grabación de la primera sesión, pero podrás estar también en las otras tres sesiones en directo, y además recibes de regalo otra masterclass que es imprescindible como complemento, que es crianza y comunicación no violenta. Y me genera esta sonrisa porque eso sí que parece casi imposible, estar acompañándoles en la adolescencia sin tener una comunicación que nos lleva muchas veces, nos arrastramos, nos vemos arrastrados por la emoción que están sintiendo, y entonces nos sale de todo, ¿verdad? Y luego viene la culpa, bueno, pues todo eso lo estamos trabajando, y lo vamos a trabajar en las siguientes masterclass. Así que este tercer punto es tan imprescindible en el acompañamiento de nuestros hijos, que les demos herramientas para que puedan aprender a transitar sus emociones, qué hacer con sus emociones, de qué manera les podemos ayudar en esto. Por supuesto, yo te ofrezco las que yo tengo, y a mí me encantaría, y me hace feliz cada vez que os acompaño a un nuevo estudiante de la saga, a un nuevo alumno de las mentorías infantos juveniles, o de mis sesiones privadas a nivel familiar o a nivel infantos juveniles, por supuestísimo. Pero hay otros muchos recursos, yo no te digo que tenga que ser conmigo, que lo es conmigo yo encantado, es mi propósito, y para eso estoy continuamente dándoos también información de manera gratuita aquí, para que os aclare, para que os dé más claridad, os ayude a acompañarles. Así que busca la manera, busca la manera, pero que no pretendamos que les llegue de manera innata, automática, porque va creciendo, porque va pasando el tiempo, porque está en plena adolescencia, si es tu caso, o tu hijo más pequeño, va a estar en breves en esa adolescencia, y lo que van a necesitar es su preparación interna, interna, de su mentalidad, de sus emociones, de su capacidad de saberse, y con esto enlazo con el cuarto punto, saberse responsable de su vida. Descubrir que es realmente co-creador de su realidad. De hecho, en mi saga se llama Tú creas tu vida. Dentro de la parte de Tú diriges tu vida, que es uno de los tomos, descubren que son co-directores, por supuesto no tienen el 100% del control sobre su vida, por supuestísimo que no, porque hay una parte que va a ocurrir sin dependencia de él o de ella. Va a haber desafíos, va a haber dificultades, va a haber cuestiones que se van a ir encontrando, porque no dependen ahora. Lo que sí que dependen siempre de ellos y de ellas es lo que deciden hacer con eso que les pasa, lo que eligen. Entonces, este es el cuarto punto, que descubran que siempre pueden elegir, siempre pueden elegir, de una manera consciente, esa es la clave, porque el no hacer nada también es una elección, pero seguramente no es consciente, no es racional. Por eso antes hablábamos de las emociones, primero hay que saber qué hacer con esas emociones para después poder pasar a la parte racional. Fijaros, el cerebro, según Daniel Siegel, con un dibujo muy gráfico, explica que el cerebro es como una casa con diferentes plantas. Entonces, la planta de abajo, la planta inferior, igual que en una casa tenemos habitualmente la cocina, pues lo que es más necesario, el cuarto de baño, lo que es como más imprescindible, ¿verdad? Pues en nuestro cerebro ocurre lo mismo. Ahí están las funciones básicas. Por ejemplo, la respiración, el parpadeo, pertenecen a esta planta baja. ¿Por qué? Porque afortunadamente no tenemos que pararnos a pensar antes de respirar ni de parpadear. Se hace de manera automática, son funciones básicas, porque las necesitamos, la respiración para sobrevivir, ¿verdad? Por eso no depende en que tengamos que pensar. Sin embargo, bueno, y aquí también se ubican las emociones como más intensas, como podría ser, por ejemplo, el miedo, la ira. Y también está la amígdala, que es una parte muy específica, muy pequeñita. La verdad tiene como tamaño de una almendra, pero tiene una función imprescindible, es como el guardián del cerebro. De manera que cuando ocurre una situación de mucha intensidad a nivel emocional, por ejemplo, relacionada con el miedo o con la rabia, la amígdala se encarga de actuar, pone todos los recursos ahí en la amígdala, de manera que no puede llegar a la planta superior ni el oxígeno necesario ni la sangre necesaria, que es donde se ubica, por ejemplo, la planificación, el razonamiento, la toma de decisiones conscientes, el control del manejo, de las emociones, de los impulsos, control de los impulsos, la ética, el sentido de la ética, todo eso está en la parte superior de la casa. Entonces, cuando la amígdala está ocupada en un proceso muy intenso a nivel emocional de la rabia, del miedo, por ejemplo, no permite que suba arriba ni el oxígeno ni la sangre. ¿Por qué? Porque lo necesita ahí para solucionar esa situación que tiene. Imaginaos que estamos en plena selva y nos aparece un león rugiendo enfrente nuestro. No tiene mucho sentido que nos parásemos a pensar y a comenzar a elegir en cuál de todos los árboles me voy a subir a observar de una manera muy analítica cuál puede ser mejor o cuál puede ser peor. Afortunadamente, existe esta amígdala que lo que hace es ocurre este peligro, hay que, una de estas tres cosas, hay que huir, hay que enfrentarse o hay que esconderse, es decir, hay que elegir, pero actúa sin pensar, actúa sin pensar. Sin embargo, la parte superior de la casa piensa antes de actuar. Esto, espero que te esté ayudando en estos momentos, dímelo aquí en los comentarios, me encantaría saberlo, porque por una parte ya puedes llegar a entender cuando está en esos momentos de intensidad emocional, no tiene capacidad, ni él, ni nadie, físicamente es imposible que tome decisiones acertadas, sensatas, que planifique, que piense con lógica, que sea racional. Es físicamente imposible, pero aún más allá, esa casa está en construcción, todavía está en construcción, no se ha terminado. Entonces, muchas veces les estamos pidiendo, exigiendo, o tenemos unas expectativas irreales de lo que nuestros hijos, nuestras hijas, pueden llegar a hacer, porque con nuestra mirada de adultos estamos enjuiciando sus comportamientos, sus relaciones, sus decisiones. Pero esta casa, como te digo, del cerebro, no se ha terminado de construir. Entonces, es imposible que tengan el comportamiento que nosotros como adultos estamos esperando. Espero que esta imagen visual del cerebro de tu hijo, de tu hija, como esta casa con dos plantas, te esté ayudando. Entonces, vamos a bajar las expectativas, no para que les sea más sencillo esta manera de comportarse, no, para que tengamos más presente cómo es la realidad. Físicamente, no tienen todavía desarrollado totalmente eso. De hecho, según autores, hasta los 25 años no acaba de construirse del todo. En torno a los 20, a los 25, se acaba de construir como el tejado, ¿no? Y tienen todo desarrollado a nivel de planificación, de la toma, bueno, todas estas funciones que te he dicho hace un momentito, ¿no? De la planta superior. Entonces, dentro de devolverles esta responsabilidad sobre su vida, vamos a ayudarles a que tomen conciencia que siempre pueden elegir, incluso en las reacciones emocionales. ¿Qué pueden elegir? Una vez que lo saben, si no lo saben, no pueden elegirlo. Pero, ¿qué pueden elegir? Vale transitar esa emoción. Cuando llega la emoción, habitualmente, cuando no les estamos acompañando de la mejor manera dentro de la inteligencia emocional, ¿qué ocurre? que intentan evadir las emociones. Pero porque, primero, lo suelen ver nosotros como ejemplo y, segundo, por nuestra propia incomodidad, cuando tienen reacciones emocionales, lo que intentamos hacer es evitarlas porque no nos sentimos cómodos ni cómodas. Porque si no tenemos los recursos, por eso, en este pack de Masterclass yo siempre digo, a ver, te vas a sentir capaz cuando acabe las cuatro Masterclass, después de toda esta formación intensiva, te vas a sentir capaz de acompañar a tu hijo emocionalmente, ¿no? O a tu hija. Entonces, esa es la clave. Y dentro de devolverles esta responsabilidad es, vale, vamos a enseñarles, vamos a acercarles la realidad de las leyes universales, de aquello en lo que tú te enfocas es lo que crece. Según qué vibración estás moviéndote es aquello que vas a creer. En la ley de la generación, la ley de los opuestos, de la vibración, de todo. Si tú todavía no tienes todo este aprendizaje todavía integrado, fíjate estos cuatro puntos que te he dicho, yo estaría encantada de poder ayudaros a nivel familiar. Y digo a nivel familiar porque, aunque solamente, por ejemplo, sean tus hijos o tus hijas quien se inscriban dentro de la Escuela Internacional de Empoderamiento de Infanto y Juvenil y estén conmigo en estas sesiones de mentoría grupales que nos juntamos los domingos, alumnos y alumnas de diferentes países, para trabajar esa mentalidad, esa espiritualidad, esas emociones, aunque solamente sea tu hijo o tu hija quien se inscriba, el aprendizaje se extrapola a toda la familia. Por eso, a mí me encanta poder compartir todo esto, pero que si decides que no es el momento, que decides esperar solamente, quiero recordarte algo. ¿Cómo, dime, cómo de rápido se han pasado estos años hasta la edad que tenga tu hijo o tu hija en estos momentos? Han pasado así, lo sé, lo sé la velocidad a la que pasan. Vuelvo a insistir, mi hija mayor tiene 22 años y mi hijo pequeño tiene 10 y se me han pasado así. Entonces, que en cuestión de nuestros hijos, esto que solemos hacer de, me parece muy interesante, pero lo voy a dejar para otro momento, que tengamos conciencia que en ese camino, en ese camino va a ir, aparte de creciendo a una velocidad estratosférica, va a ir encontrándose situaciones, desafíos, personas, relaciones, que en función de la mentalidad que tenga, de cómo esté conectado con su interior, con su alma y cómo sepa manejar sus emociones, va a cambiar absolutamente cómo va a reaccionar ante cada una de esas situaciones. Te lo dejo para tu reflexión, ¿de acuerdo? Porque le solemos dar mucha importancia a su desarrollo intelectual y sin embargo su desarrollo mental, emocional y espiritual que es el que realmente le está preparando para su vida, lo solemos dejar haciendo pues lo que está dentro de nuestras manos más o menos, haciéndolo con toda nuestra buena intención. Pero desafortunadamente aquí no sólo cuenta la buena intención. ¿Por qué? Porque a nosotros la mayor parte venimos a la edad adulta siendo adultos rotos que no nos enseñaron nada de esto, de inteligencia emocional, de mentalidad, de gestión de los pensamientos y entonces nuestra mejor de las intenciones no es suficiente para ayudarle. Entonces, cuéntame, por favor, en los comentarios cuál de estos cuatro puntos más te ha podido pellizcar el culo que digo yo. A mí me gusta ir, hay quien dice zascas mentales, a mí me gusta pellizcar el culo porque es lo que necesitamos como para entrar en acción, ¿no? Cuéntamelo y si te ha ayudado en algo, ¿por qué no lo compartes con más gente? A mí me ayudas, la verdad, enormemente y te lo agradezco a expandir este mensaje que yo creo que es totalmente urgente y necesario que aprendamos padres y madres cómo acompañar a nuestros hijos. Pero además, sobre todo, aún más urgente que los propios hijos e hijas aprendan este conocimiento de manera amena, divertida, como te digo, a través de los libros, puede ser a través de mis mentorías para niños y para niñas, puede ser en sesiones individuales, puede ser con mi formación de diferentes maneras que tengo, con talleres también para ellos, como sea, pero es urgente, busca la manera, si no quieres que no sea conmigo, pero busca la manera de impactar positivamente en ellos y en ellas. Estoy creando un grupo nuevo de adolescentes, por cierto, para estas sesiones de mentoría. Así que, si ha resonado en ti algo de esto, si tú crees realmente que es importante, que esté preparado o preparada con habilidades para la vida, sintiéndose a gusto con quien es, creyendo en sí mismo con seguridad y sabiendo que aquello que se proponga puede ir a por ello creyendo que es posible, creyendo que es capaz, creyendo que tiene que, tomando el compromiso y la determinación de pagar el precio que necesite para eso. hay tanto, por eso te decía al principio, yo no te voy a comparecer ni te voy a decir lo siento si tienes un hijo adolescente, te voy a dar la enhorabuena, te voy a felicitar, porque es un momento maravilloso para poder impactar positivamente y que genere un cambio pequeñito ahora, pero que donde le va a llevar en un futuro es un punto totalmente distante de si no hubiese tenido. Hola Celina y Saza que veo que por aquí también me saludan, bueno, bienvenidos a todos por aquí, los que habéis venido al final, ahora mismo voy a dejar este vídeo colgado y también estará en mi canal de YouTube que, por cierto, si no estáis suscritos y os interesa todo esto, os invito a que vayáis porque tengo cientos de vídeos y continuamente sigo subiendo con información que yo sé que ayuda enormemente en vuestro acompañamiento de vuestros hijos y de vuestras hijas. Para cualquier cosa me tenéis aquí y habladme en los comentarios por privado como queráis porque me encantan también esas relaciones sociales y por favor, como siempre digo, no prepares el camino para tu hijo o para tu hija, prepara a tu hijo o a tu hija para el camino. Un beso enorme, os quiero mucho familia y nos vemos por aquí. Adiós.